¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo directo también en Twitch De Minecraft 1.17.1, nuestro hardcore que ha vuelto Que bueno, habrá un episodio que no va a estar para Youtube, que hicimos cosas en Twitch Pero porque es un poco muy aburrido, no sabía como editarlo Entonces bueno, pues conseguimos un par de cosas Conseguimos también estos dos gatos de aquí, yo creo que tenemos aquí fuera, creo A ver, está por aquí, ahí está mi gato Bueno, hicimos estas granjas, creo que la vimos, de pochos Aquí ya tenemos, ostras, madre mía, cuántos huevos, ¿no? Madre mía, esto parece la huevera Hay siete huevitos, ocho huevos Bueno, si de estos huevos sale un pollo, todo el mundo le da like Ahora mismo me sigue, se suscribe Y mira, Sebastián me ha caído dar follow en Twitch, que grande Venga, uno, dos Like, like y suscripción ahora mismo Venga, otro, otro más Otro Otro ya no Bueno, aquí tenemos cerdos, que bueno, los cerdos no dan nada Gracias a Unrelex por el follow Bueno, aquí tenemos cultivo de zanahoria, de trigo y de caña azúcar Y yo que sé, pues qué más, este almacén ya lo visteis Si no visteis los anteriores episodios, pues arriba a la derecha tendréis Y bueno, en la descripción siempre pongo el vídeo anterior y la serie completa Que monos, me encantan los gatos Entonces, bueno, tenemos varios compostadores Quiero hacer una granja de aldeanos Que bueno, en mi canal de YouTube hice ya un vídeo, un short de cómo hacer una granja de aldeanos Entonces, voy a ver cómo se hace el composter O sea, es que, de verdad, no sé cómo se craftea un compostador ¿Alguien sabe cómo se craftea un compostador? No voy a volver a confiar más en vosotros, ¿eh? No voy a volver a confiar con vosotros De verdad, no vuelvo a confiar Yo sabía que se podía hacer Yo sabía que se podía hacer, pero pensaba que era con madera Porque estaba... O sea, porque me suena de haberlo hecho hace mucho Pero pensaba que era así, ¿no? Tipo así, pero no que era con slabs Vamos ¡Y le toca a VIP! ¡Pero qué suerte es esta! ¡Qué suerte es esta, Andréx! Tío, te suscribes por primera vez y te toca a VIP Oye, la ruleta esta, de verdad Bueno, pues nada Enhorabuena, muchísimas gracias, Andréx Por el... Por suscribirte, crack Nadie me mató en mi propio server ¡Uy, qué fuerte! ¡Eh! ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Yo es que no lo quiero matar a este hombre Claro, pico de diamante Pero ¿por qué ha aparecido aquí mi montaña? ¡El pillager! No tiene sentido ¿De dónde ha salido, tío? ¿De dónde ha salido? Vale, pues... Pues bueno, básicamente aquí aplanaré todo un poco más A lo mejor extiendo la montaña Y tapo todo Aunque bueno, me llevará bastante trabajo Pero quiero hacer aquí todas las granjas en general Automáticas y tal Y bueno, voy a hacer la de aldeanos Que ya tengo pues Todas las camas Trampillas, bloques Los compostadores Las zanahorias Huesos para hacerlo crecer Más tierra Cubo de agua Cristal Y bueno, la barca Lo único que me haría falta es Ir al desierto allá Que teníamos un poblado, no sé si os acordáis Traerme a los dos aldeanos Y pues nada Y lo demás es que es muy fácil Que bueno Que ya lo haré Vale, yo creo que con esto ya tenemos demasiado cristal Voy a ir para allá A ver si... Me encuentro ¡Ah! Hola, chicos ¿Quién eres? Soy Andrew Ah, Andrew Y ya verás Tú consigues velocidad Qué coño ¿Qué coño? ¿Te has puesto a campeón bloqueo? Tienes grazas Bueno, chicos y chicas Pero bueno, Andrew, ¿qué haces aquí? Pero si tienes otro nick ¿Qué te ha pasado con tu antiguo nick? Me has robado, me has robado Oye, pero a ver, o sea, ¿qué haces tú en mi serie hardcore? O sea, a ver, yo no tengo ningún problema Que estés aquí en mi serie hardcore, incluso mejor Porque estaba muy solito Que me he tenido que alquilar aquí un par de gatos ¿Alquilar gatos? Adoptar, adoptar, adoptar Este no tiene nombre Y mira, luego están estos dos de aquí Que, bueno, tampoco tienen nombre Perfecto Es que no tengo etiquetas para ponerle nombre Y no se me ocurre nada Mira, este se llama Wilson Wilson Eh, 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 a Wilson me lo dejas Que este es mi favorito, eh Oye, oye, que me la has subido encima del cristal No me lo puedo creer, Andrew, eres gilipo Me cago en tú todo lo que se te menea, tío Me cago en... Bueno, pues basta, déjalo ahí Está igual, se ha quedado a gusto Se ha quedado a gusto Hace una granja ya automática, técnica Porque esto se llama TechHard, ¿sabes? En realidad, que es una serie de técnico Hardcore Y, y claro, pues Tengo que hacer la granja ya Y no, no, no Vamos a hacerla, tío Mira, a ver, te voy a explicar, ¿vale? Profesor, una pregunta Una pregunta, una pregunta ¿Cómo que profesor? Eh, ¿qué? ¿Qué es esa... Ese pirulo de allá? Pues eso ahí es un par rayos Quiere decir que Si caen los rayos Eso me lo absorbe Entonces, si yo estoy por aquí Bueno, que no me puede quemar la casa Vamos Hola ¿Y esto qué es? ¿El qué? Hola, qué guapo ¡No! ¡No! Ah, vale, no pasa nada No pasa nada Vale, con esto podemos hacer una granja Para tener lava infinita, básicamente Este va a ser mi nuevo team Del... Del extremo Se llama Willy Apellido Wonka No lo creo Eh, que está bajando el aldeano El aldeano ha subido Y ha bajado el gilipollas Oye, 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 oye Que se me está yendo a Narnia Este... Oye, lo voy a dejar ahí Y ya luego nos lo llevamos, eh Me cago en... Pero mira que se me está yendo a Narnia, eh Solos Suben solos por la montaña Son escaladores Profesionales Vale, rompe la campana y súbela Rompe la campana y súbela Ojo, cuidado Rompe la campana y súbela Con pico de... Voy, voy, voy Ojo, cuidado, chico No, pola, 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 pola Pola ya, pola ya Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Y ojo Gracias Carlos No, cole No No Dale, 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 dale Dale Vale, hay uno que vuelve Dale, dale, dale Que hay uno que vuelve Hay uno que vuelve Dale, dale Dale, con uno sirve El otro se ha ido a la mierda Míralo El otro ahora vamos a por él Vale, espérate, espérate Voy a intentar ponerle un barco, tío Que se suba al barco O más fácil esto, ¿no? No, 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 para, para, para Que se suba al barco, tío Ya está, ya está, ya está Este es el que he traído yo, eh Este es el más listo Imbécil Vale, eh... Intentamos subir al otro Aunque está anocheciendo Vamos a dormir aquí con las camas Ven Ey, Vix Yo soy el señor Vigos del futuro Os vengo a decir de que, bueno He cortado la parte en la cual Hacíamos la granja de aldeanos Porque ya hice un tutorial De cómo hacer la granja de aldeanos De todas formas Este contenido siempre está en Twitch Así que podéis ir a suscribirse Ahora mismo a mi canal de Twitch ¿André? Bueno Supongo que sea, que sí Nada, pues ya tenemos la granja de aldeanos Bueno, entre comillas Porque, a ver Podemos conseguir ya aldeanos infinitos Aquí cerca de nuestra casa Pero hará falta, eh... Pues... Separarlos, ¿no? Y ir ordenándolos Por trafiqueos y tal Zombificarlos Destombificarlos Pues nada, chicos Aquí despedimos El episodio de hoy De Hardcore Ha sido muy completo Tenemos un nuevo integrante Como veis, André ¿Qué pasa? Hola Hola, hola, hola Y bueno, ya tenemos una granja de aldeanos Aunque, bueno Ahora falta que crezcan los cultivos Eh... Falta romper aquí Y bueno, tapar esto Para que cuando caigan los aldeanos Se queden allí Y... Me has caído Perfecto Vaya Y bueno, Iber Hacer un conducto Vamos En la cama En la cama No, dale a la cama, coño Dale a la cama Y habrá que hacer aquí un conducto Para... Para traerlos, la verdad Pero no sé cómo hacerlo Y... Y... Pues nada, dale No, dale a la cama